10. Dramas y películas románticas filipinas, cuarta parte. Hola chicas y chicos espero que estén muy bien en la descripción del vídeo. Les dejaré un link para que vean los dramas y películas mencionados en este vídeo. 10. Un marriero y fe una mujer se encuentra dividida entre una relación con su nuevo amante y sentimientos no resueltos con su ex marido. 11. Vinze y Kat y James. La historia de dos adolescentes enamorados, Vinze y Kat, se desarrolla a través de mensajes de texto. 8. My ex y Wiz Khali es una blogger que empieza a ser reconocida por su blog de Bakidlist, y luego está su ex Gio, un mujeriego que regresará a su vida de forma inesperada y sorprendente tratando de demostrarle que ha cambiado. 7. Destiné Tobey yours. La historia gira en torno a Benji y Sinaj. Cuando Benji es asignado a un proyecto de trabajo en Pelangi, conoce a Sinaj. Ambos terminan enamorándose. 6. Final y Founzomeone Aprilin es rechazada por su prometido el día de su boda y se vuelve viral en internet. Devastada, conoce a Raffi, que trabaja para su padre y que la ayudará a salir adelante. 5. Seven Sundays. Los hermanos Bonifacio se reúnen cuando descubren que a su padre le diagnostican cáncer. En el proceso, tienen que lidiar con problemas no resueltos entre ellos antes de que sea demasiado tarde. 4. Andalaguan MRS. Reyes. Después de descubrir que sus maridos han tenido una aventura entre ellos, dos amigos intentan sabotear la relación. 5. Tresang Pan Van Santiruel. Trina ha vivido toda su vida como una tercera rueda. Hasta que conoce al hombre de sus sueños, un hombre que sobrepasa sus estándares, que cree que la sacará de su incómoda situación. Solo para descubrir que el chico con el que sale es padre soltero de un niño de 8 años. Y la madre del niño todavía está por aquí. Trina alguna vez se liberará de ser una tercera o cuarta rueda y finalmente encontrará la felicidad como la única. 2. Never Not Love You. Dos jóvenes enamorados intentan construir su vida juntos, pero cuando a uno de ellos le llegue una gran oferta para trabajar fuera del país, su relación se pondrá a prueba. 3. Un My Dos Monies. Un romance accidental conduce a una historia extraordinaria de una familia única en la que los dos personajes interpretan a la madre del mismo hijo. 3. Un monies. vara dispus знакомa a una splendida e сыro. 4. Un hombre de tan restaurant de 3. Un huerto. un hoerto. un hombre de tan retentionovanó a través del branchandoval. Gracias por ver el video.